guarda este vídeo porque hoy te voy a enseñar cómo preparar una hamburguesa que te quede bien jugosa y en menos de 15 minutos lo primero que quiero decirte es que cuando compres la carne en el mercado asegúrate que la carne sea 80 por ciento carne 20 por ciento grasa eso va a hacer que tu hamburguesa sepa muchísimo mejor y quede muchísimo más jugosa yo la voy a comenzar a sazonar con una cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de sal pimienta por supuesto al gusto y para finalizar un poquitico de orégano esto lo vamos a mezclar muy bien todo para empezar a hacer nuestras hamburguesas el tamaño de cada hamburguesa va a depender totalmente de cada persona a mí me gusta de este tamaño que básicamente me quepa en la mano como un puño de carne y aquí voy a usar un pedacito de papel film y voy a comenzar a darle la forma que yo quiero no te preocupes mucho por la forma porque de todos modos la vamos a cubrir con queso lo único que sí ten en cuenta que la hamburguesa cuando la estés haciendo tiene que quedar más grande que el pan que vas a usar acuérdate cuando la pongas en el sartén va a reducir bastante para la salsa puede estar usando dos cucharadas de mayonesa una cucharada alrededor de una cucharada de ketchup también media cucharadita de mostaza para finalizar un poquitico de pepinillo por supuesto a gusto y un poquitico de tabasco sal y pimienta a gusto y así es como queda mi salsa acuérdate esta es una variante de muchísimas formas de hacer esta salsa pero es tan específico te la recomiendo muchísimo queda muy rica yo voy a estar usando este pan brioche que de verdad queda bien rico con una hamburguesa pero por supuesto puedes usar el de tu preferencia siempre pero siempre cuando vamos a hacer hamburguesa siempre hay que tostar el pan yo lo voy a estar tostando con un poquitico de grasa y aquí en el mismo sartén donde tostamos el pan vamos a empezar a agregar nuestras hamburguesas importante sal y pimienta al gusto y le vamos a estar dando alrededor de dos minutos por cada lado pero ve chequeando la y ve buscando el término que a ti te gusta en la hamburguesa el queso que yo voy a estar usando es un queso chera americano pero puedes usar el queso de tu preferencia ya en este punto no hay mucho más que decir agregamos cuanta salsa nos guste también agregamos la carne y para mi gusto le voy a agregar otro poquitico más de salsa si te gusta la hamburguesa si te gusta este estilo de hamburguesa te recomiendo muchísimo esta receta pruébala en la casa para que veas que es rápida que fácil es y te lo digo queda bien rica antes de terminar el vídeo quería cortarla a medio para que vieras que jugosa quedó por dentro como te digo unos minutos por cada lado le das en el sartén y mira como chorrea los jugos 100% recomendada esta forma de hacerla nos vemos en la próxima y